¿Se viene antes adquisición de Kistos o de Adriatic? A ver si se lo sacamos a Godas, algo que... Pues precisamente a eso iba. Tenemos aquí por sorpresa y completamente poco preparado a Godas. ¿Cómo estás, caballero? Buenas tardes. ¿Se me oye ahora? Buen micro. Invitado gourmet de lujo por sorpresa. Encantado de tenerte por aquí. Un placer. Yo no sabía ni que había este directo. Me lo pasaron. Estaba hablando con un amigo y me dice oye, Momentum hace un directo de Adriatic ahora mismo. Y digo venga, voy a ver qué dice. Aproximadamente avísalos antes y aquí estoy. Oye, que bien suena tu micro. Se nota que tú tienes dinero. Tendrás el micro más caro del mercado. Cuando comenzamos el podcast Paco me dijo hay que pedir un micro bueno. ¿Sabes lo que me costó convencer a estos para comprar un micro bueno? Cuando empezamos esto. Vamos. No, fue peor que eso. Porque con lo del micro nos dijo compraros este modelo. ¿Qué hizo el Capi? Pues siguió lo que dijo el bueno de Wayne y al día siguiente fui a Amazon y me compré el modelo bien. Hay aquí cierta persona que no voy a dar el nombre que no lo quiso comprar porque tenía uno chino que le valía. hay otra gente que cogió y dijo que lo compró pero no lo compró y tenía uno chino. ¿Sabes? O sea, ha habido bastante drama con los micros. La secta catalana hizo ahí la judiada. Sí, sí. Mi madre. Con lo fácil que es esperar a Black Friday y que un micro bueno descuentito y ya está. Bueno, pues ¿qué queréis que os cuente? ¿Qué queréis que os cuente de Adriatic? Yo empezaría, espera, ¿por qué no quedas con Black Dragon y el tema de Asturias? Porque yo tengo la teoría de que van a sacar más toneladas de sindicalistas que de oro. A ver, esa es muy buena pregunta. Mira, estaba yo allí en Vales, íbamos a cenar y Cronin me mira y me dice he visto en Twitter que dijiste que era imposible que consiguiera los permisos Black Dragon. Me lo dice así Paul y yo le digo sí, es imposible. Me mira y me dice 100 euros. Y yo digo venga, sacó de la cartera un billete de 100 euros y lo puso en una chincheta en el corcho de la oficina. Y ahí señalando ahí Adrián Godás Black Dragon 2022 y una flechita al billete. ¿Pero tú pusiste 100 euros o no? No, no, los puso él. Los sacó él de la cartera y puso ahí los 100 euros. Si Black Dragon consigue el permiso ambiental antes de final de 2022 si lo consigue Cronin viene a Galicia y le pago 100 euros en marisco. Si no lo consigue si no lo consigue me vuelvo a Bosnia y pillo mi billete. Y de paso veo que tal como está yendo la cosa. Y que se paga una comida ahí en Bosnia o algo, ¿no? Lo que me gusta es que esto nos dice que Cronin es un jugón. Lo cual a mí me da me da buena sensación. Hostia. O que no sabe lo que hay en España. Creo que no sabe con quién se está ganando el pan el señor Cronin en Asturias. Rodas, podríamos hacer una cosa. Si le dan los permisos, joder, veniros de Galicia a Asturias y hacemos ahí algo. Que querrá ver la mina. A ver, es que el tema de Black Dragon yo lo veo imposible. Él es ultra optimista y también os digo una cosa. Es posiblemente el estudio ambiental más complicado y largo que creo que se va a ver en todo el planeta. O sea, es que tienen que vender peras ahí muy. A mí me contaba que ni siquiera es que los escombros ni siquiera los van a almacenar. O sea, los van a vender un barco. Creo que se le van a vender a los rusos o una cosa así con arsénico y todo. es... Uy, hay arsénico, hay arsénico. Es que es una cantidad. Si consigue eso... Nada le gusta más a los rusos. No, no, no. Es que si consigue eso es... Bueno, se cae el estánico. si son capos de conseguir permisos de ese proyecto. A ver, para que... A ver, yo para situar a la población civil, ¿en el gobierno de Asturias está Podemos aliado con el PSOE? No, un segundo. ¿De qué es la mina? Black Dragon. ¿Qué más da? ¿La con la gana o la cosa? Oro. Es un acantilado al lado del mar, ¿vale? Es un acantilado y se supone que el acantilado ese y corrégeme aquí, obviamente, Adrián, que tú sabrás mejor porque lo leí por encima, pero es un acantilado que está petado de oro. Hay mogollón de oro. Sí. El problema es que hay una oposición vecinal enorme porque esa gente, como es millonaria, toda la gente alrededor, ¿sabes? No te sé la ironía, pues obviamente no quieren ningún tipo de riqueza a su alrededor porque les sobra. Y entonces dicen que no y que no y están buscando la forma más brutal, o sea, digamos, a un nivel ecológico de sacar las cosas y demás. Te estoy hablando de que cuentan sacar los residuos en plan por barco, poco más que del acantilado los tiros al barco para que no pasen por tierra, ¿sabes? O sea, unas movidas que yo no vi en la vida. Sí, es que es muy loco, o sea, no, no, por eso no lo decía de coña. Es posiblemente el estudio ambiental más jodido del planeta y no lo estoy diciendo de exageración para nada. Que tengan en cuenta la gente que Podemos Asturias llevaba la prohibición de la minería en Asturias, de toda la minería, prohibición. Pero era a nivel nacional, ¿no? Querían... Bueno, yo sé, yo como conozco a gente que trabaja en la minería en Asturias, sé que Podemos Asturias llevaba en su programa electoral la prohibición de la minería en Asturias de todo tipo. Sí, hay una asociación llamada Oro No que es enorme, bueno, hacía manifestaciones hasta en Ribadeo y, ¿sabes? si van a Galicia y tal, ¿sabes? O sea, sí, sí, es un tema... Sería un milagro. Yo no entiendo la doble moral que tienen, es decir, queremos vivir como Occidente, pero oye, si hay que minar material primas que se minen en otros sitios, qué bonito, ¿no? Tanto, es que les importa tres cojones donde se minen las material primas en otros sitios. Les importa tres cojones donde se minen. Aquí la cuestión de esta gente es que España no, ¿no? O sea, bueno, a lo mejor mañana la Adrián Barbón este, se llama así, ¿no? El de Asturias. El del PSOE le dicen que tiene que aceptarlo y se acepta. Ya está. Y ahora somos... ¿Qué quiere ese Adrián? Seguir en el poder. Es una decisión muy impopular ir adelante con esto. Porque es así. Pero también tiene muchos trabajos, ¿no? Yo qué sé. La gente, pero si son todos funcionarios o tal, cuatro que hay con vacas, el resto son funcionarios ahí en la ciudad grande que hay acerca y demás. En España hay potencial por una mina de uranio que sería de las pocas de Europa. O sea, que es una cosa que tiene importancia a nivel de continente, a nivel de Unión Europea. No va a haber mina de uranio tampoco. Aquí no se puede dar. tú piénsalo. ¿Cuántos millones de personas cotizan en España? 21. ¿Cuántos millones de personas viven en España? 47. Digamos que votan 38. Tienes casi más gente que no cotiza que cotiza. Sí. ¿Qué más da que vaya, que cree muchos trabajos? No es un grupo de presión de votantes. De votantes no, pero de la gente ahí alrededor, ¿sabes? Es como si hicieras una central nuclear todos los pueblos alrededor. ¿Por qué? Porque la central nuclear ya está dando trabajos. Estos son trabajos que se dan a futuro pero que la gente no ve. Pero sí es lo que tienes que entender que toda la juventud asturiana está en Madrid, ¿sabes? Si es que no hay jóvenes, solo hay allí, lo que te dije, unos con cuatro vacas, funcionarios y pensionistas y ya está, ¿sabes? Bueno, vamos a seguir con el... Vamos a escribir aquí al... Claro, volviendo al punto, ha ampliado más de lo que necesitaba seguro, o sea, seguro. ¿Qué tiene en mente ese hombre? ¿Qué va a hacer? ¿Dónde va a taladrar? Básicamente, de hecho, fue el resto del financing era más o menos como más o menos se esperaba, los 120 millones de deuda, el 25% del stream de cobre, era bastante todo previsible, menos que el equity fue bastante más y básicamente, pues era uno para repagar el convertible que ya tenía, dos, para seguir a pesar de la construcción seguir explorando a tope a pleno gas, tanto en Serbia como en Bosnia y yo tengo la... Bueno, para mí es casi seguro que el año que viene habrá una... un tercer asentro. Hostia, para mí casi seguro. ¿Tú piensas de un deal? Bien, bien. Para mí el año que viene va a haber uno segurísimo. Ojo, ojo noticia. Él había dicho que... O sea, ha estado mirando sobre todo mucho en los Balcanes y de hecho es una apuesta mía que yo creo si se cumple, pues ya veréis y si no, pues mira... O sea, este tipo de cosas son siempre... Al final él mira pues yo que sé diez cosas, llega a hablar seriamente con tres y de los tres es de Raúl, entonces uno nunca sabe. Pero yo me atrevería a decir que el siguiente activo va a estar en un sitio como Kosovo. Hostia. Kosovo, oro, oro, en Kosovo veo oro. Porque Kosovo tiene níquel. Níquel. Porque claro, yo alguna vez te leí, Adrián, que tú decías que el objetivo a medio plazo de Paul es crear una mina con múltiples metales, ¿verdad? Sí. Sí, sí. Y él una vez en una call me había dicho yo quiero una mid-tier europea, o sea, Focus en Europa, no en otros lugares, Focus en Europa con oro, plata, zinc, plomo, cobre y níquel. Y falta el níquel. Y claro, yo pensé, vale, pues seguramente el siguiente sea algo de níquel. Y en Europa, pues si quieres níquel vas a tener que ir a eso, a una zona tipo Kosovo, igual Escandinavia. Escandinavia me dijo que también lo había mirado, o sea, que igual... Un pequeño ETF, un pequeño ETF de materias primas, de metales. Igual a Finlandia. Finlandia anda caliente, hay bastantes... Hay bastantes... ¿Andan calentucos o qué? Bastantes cositas, ahí arriba, en el norte, en Laponia, hay bastante oro, zonas bastante de níquel, cobre, PGMs, hay algunas... Hay cositas interesantes en Finlandia, pero vamos, yo creo que se va a quedar en los Balcanes, es una zona maravillosa para montar minas, ahí en los Balcanes y sobre todo en Adriatic, a nivel regulación no le ves peligro, a nivel de que el gobierno o tal ponga trabas. No tiene pinta, ¿no? Es que los ministros van a ver la mina, los presidentes van a ver la mina, el embajador británico, porque en los Balcanes, Reino Unido, los embajadores británicos suelen ser los más conectados, los embajadores británicos. Sí. Entonces, si hay cualquier problema de negocios en los Balcanes, hablas con el embajador británico y nada, o sea, es que vamos a ver, va a ser el 20% de la inversión extranjera directa en el país. Bien. El 20%. Va a ser más de un 2% extra del PIB, el mayor exportador del país. O sea, es que por fin, los políticos, por fin van a poder tener algo de lo que robar. Eso es importante. Es que es un muy muy para todos. A los primos tontos y tal. Es un muy muy para todos y la peña que va a vivir ahí van a ser los que más cobren, se van a traer un montrón, por lo que a mí me han dicho, se van a traer bastantes repatriados de los bosnios ingenieros que vivían fuera, porque obviamente si eres ingeniero en Bosnia, pues te vas. Entonces hay muchos que van a volver. Bien. No, no, y es que me contaban unas historias alucinantes. O sea, a nivel de corrupción de Bosnia, bueno, o sea, hay unas cosas increíbles. Entonces vamos, cualquier persona al final que tenga estudios superiores acaba yendo. Entonces van a volver bastantes al parecer. Y por Serbia vamos bien también. Serbia es que lo conozco menos, pero lo bueno que tiene Serbia es que van más adelantados en tema minero. Serbia vio la oportunidad de desarrollar el sector minero antes, con una nueva regulación. y entonces ahí ya se descubrieron, por ejemplo, Timok, que fue el gigante este de cobre serbio, que lo tenía Reservor Minerals y acabó en una guerra de opas entre los Lundin y los chinos. Y se lo llevaron los chinos. Y ahora que es también... la que comentó el sargento al principio, ¿verdad? Sí, esa noticia que he puesto de Tijín. Y es, bueno, hacia abajo, es un monstruo de cobre absolutamente excepcional. Y claro, eso fue bastante lo que abrió la veda a más empresas a buscar en los Balcanes y que mostraron el potencial que tenía la zona. Entonces Serbia va un poco más adelantado a nivel regulación, a nivel de cómo se hacen las cosas. El impuesto también es muy bajo. Creo que en Bosnia es el 10, en Serbia es el 15. Y también muy bien, o sea, Serbia muy bien, pero bueno. Y Kosovo, porque imagino que esos serán los que más retrasados o atrasados van de todos en tema minas o no. Kosovo, por lo que sé, tiene bastantes minas. ¿Ah, sí? Sé que tiene, no sé si hay alguna mina estatal o minas estatales o tenía algunas cosas. Tiene cosas por ahí, según leí. Pero vamos, el tema a nivel político de Kosovo, es muy complicado. Es complicado. Es que estuve en Bosnia y me estuvieron contando y mi madre, es que era todo una locura. Lo de la antigua Yugoslavia es una locura. en Bosnia, por si no sabéis, hay tres presidentes. Uno bosnio, uno bosnio-serbio y uno bosnio-croata. Y si uno de los tres no está de acuerdo, ya esa decisión ya no se toma. O sea, imagina el bloqueo administrativo que supone eso. Muy civilizado todo. Y cuando les pregunto oye, ¿y por qué no se vota para cambiarlo? Porque si lo cambias, estarías cambiando los acuerdos de paz y entonces tienen miedo de que Serbia los vuelva a invadir. Ah, amigo. Y por eso tienen tanta prisa en entrar en la Unión Europea y en la OTAN. Claro. ¿Ves en Kosovo? Los Balcanes a nivel político, a nivel tal, es... En Kosovo veo pinas de bauxita, de carbón, de zinc, de magnesio, de níquel y de oro. Kosovo es un sitio muy libero. Los Balcanes se llevan minando desde los romanos. Sí. Desde los romanos. Y la zona donde está Adriatic empezaron a minar a los turcos, los otomanos. Uf. O sea, desde luego hay. Hay tiempo a... Sí, sí, sí. Para mí, yo sigo manteniendo que los Balcanes es la mejor zona del planeta para buscar depósitos ahora mismo. Y lo sigo manteniendo. ¿Y eso por qué? Y la margen fue explorada. Por eso. Eso es parte, claro. Históricamente, ha sido una zona con un montón de minería, pero que separó toda totalmente con la guerra y separó. Y bueno, entre el comunismo y la guerra separó todo. Pero se ha mirado siempre muchísimo. A la primera que se ha ido a mirar encuentras unos bichacos como Rupis o Timok. O sea, con poca exploración ya aparecen cosas así. Hay muchísima información vieja en registros. O sea, hay muchos targets que son Brownfield. Que ya se sabe algo de información de ellos, que hay algo de trabajo hecho. La Unión Soviética hizo mucho trabajo de exploración que luego lo hacían sin ir a ningún lado porque no les hacía falta en ese momento. Tienen un montón prospectado. Sí, ese tema era muy importante. Es que tomaban, de hecho, eso pasó también en Rasca. Es que miraban, decían, no, no, queremos cien que promo. Y ni siquiera hacían las pruebas para ver si había oro y plata. Y claro, miraban ahora y cien que hay. Entonces, vamos, es una zona, a mí en los Balcanes me flipa. Además, impuestos bajos, todo es baratísimo. O sea, bueno, los cafés a 40 céntimos en Bosnia. Y buen café, ¿no? Nada de aguachirri. A ver, para mí es que yo soy muy tal con el café y a mí no me gusta el café y la mayor parte de los lados caen. Pero cualquier país que haya tenido, que han pasado a los otomanos por allí tiene buen café. Sí, la verdad que sí. Había algún sitio que la acción tenían como unas teteras estos, estilo turco y tal. Qué curioso. Una pregunta. Yo sé que tú llevas mucho dentro de Adriatic. ¿Tú tienes un precio objetivo para salirte o estás un poco como parecido a nosotros Conquistos en plan cuando se salga Crony me salgo yo? Pues bastante así también. Bastante así. Lo que diga Crony. Lo que diga Crony. Acaba de empezar el proyecto, ¿no? Es una cuestión de yo creo que lo que va a pasar es eso, que el tío le va a montar el tío lo va a montar y va a empezar a adquirir más activos y montar una mid-tier grande o si no o si no igual vienen unos chinos y le compran la empresa entera a un precio descarado. Claro, tú por posibilidades de OPAC entiendo que cada vez menos, ¿no? Yo no diría eso. De hecho, yo lo dije en su momento y sigo pensándolo que no sé, de hecho yo pensé que lo iban a intentar antes de la financiación pero yo sigo pensando que en algún momento los chinos van a intentar quedarse el proyecto. Muy probable, muy en la línea de chinos. ¿Crees que pueden esperar los chinos a que la mina esté montada? Sí. ¿Sabes? Venga, esto está montado, lo compro y ya sacaré el metal y me lo llevo. Yo creo que puede pasar y que los chinos te digan, porque además hay que pensar la mentalidad china es muy distinta. La rentabilidad a ellos les da bastante más igual, ellos quieren cantidad. Necesitan el metal. Les interesa más el metal. Entonces eso, si lo tienen que quedar y pagar, vamos, seis, pues esto lo van a pagar fácilmente. Y vamos, yo creo que es eso. Y para mí una cosa que la gente no está viendo y que creo que va a dar bastante más capa es el potencial de exploración porque esto es lo que hay ahora ya. Pero para mí me da las conclusiones que más saqué del viaje fue el verdadero potencial de exploración que tiene todo Bosnia y la propia zona de Adriatic. Porque de hecho es que me hizo muchísima gracia que estábamos en Estaba en Dubrónic ya de vacaciones después de estar en Bosnia estaba en Dubrónic que por cierto me he quedado enamorado de Croacia, es un país precioso. Y allí nuestra guía en las murallas de Dubrónic nos decía sin nosotros saber que estábamos en minería ni nada ni que trabajábamos en minas ni nada nos decía un par de los amigos con los que iba porque cuando se vivía en Yugoslavia Croacia se quedó el turismo y Bosnia se quedó las minas. Sin nosotros decir nada del tema ni que sabía que veníamos de Bosnia ni que veníamos de Bermina ni nada o sea tienen ese concepto histórico de que Bosnia es una potencia minera. Se hizo el silencio ante tal comentario Sí, es un comentario duro o sea eso Bueno, pero ya lo habéis comentado que históricamente siempre ha sido una zona muy minera y si solo en como has indicado con pocas exploraciones han encontrado unos unos depósitos increíbles pues a poco que pongan un poco de esfuerzo imagínate Sí, yo la verdad es que lo que veo es que el riesgo en Adriatic y esto lo hemos discutido mucho Raúl y yo con Ciprés estas últimas semanas yo lo veo muy bajo sinceramente es decir es una empresa que está muy bien pensada que está muy bien manejada con Cronin está muy cerca de empezar a producir ya tienen la pasta y tal es decir para mí que baje de este suelo que yo diría que tiene más o menos en los 150 peniques lo veo bastante complicado y el potencial es grandísimo pero piensa que estás comprando el que compre esta noche o mañana por debajo del AK Sí, claro eso es lo mejor y yo creo que eso no va a durar no va a durar mucho porque de hecho veo mucha gente que se ha quedado fuera es que para que os hagáis una idea a mí me han dicho que la demanda en este proyecto para poner equity eran 300 millones pues sorprende que hayan diluido bueno claro es que al final subió el rally fue muy al final eso les coincidió muy bien porque dices 150 yo que sé desde el precio al que estaban sí que fue no sé cuánto era el descuento pero era un descuento curioso pero también es verdad que llevaban un rally ese último mes que se pudieron aprovechar es decir esos 150 hace dos meses es más o menos al precio que estaba entonces en ese sentido yo creo que lo hicieron bastante bien estuvieron esperando un poco que la acción se calentara y a partir de ahí sacaron la ampliación yo habría a mí me habría gustado que si podía ser a tres pero vamos por lo demás por lo demás yo estuve bastante contento y aún así yo creo que va a haber bastante institucional que se quedó fuera y que va a tener que comprar a mercado y búscate la vida sí sí de hecho por ejemplo hay unos italianos que son los que le han comprado todo el bloque a Sunfire todo el bloque a Sunfire se lo han comprado un fondo italiano que no me acuerdo el nombre Hallisker no recuerdo el nombre pero eran básicamente un par de italianos y ahora tienen más del 10% de la empresa y que seguramente que ellos quieren todavía seguir comprando más pero vamos si tenéis cualquier duda del proyecto o sea el proyecto ya está muy claro tienen ahí los números veo una pregunta aquí montarlo una pregunta aquí del chat que creo que es interesante pregunta Sergio Ratón si es 100% seguro que Adriatic vaya a minar no puede no puede haber ningún problema ahora regulatorio me imagino o técnico esto ya está para empezar a sacar metálico que le estamos pidiendo aquí el pobre señor Godás no hombre pero me refiero va a ir va a ir personalmente a montar la mina va a ir lo a pico y pal he ido he ido a verlo y ya veo que tienen todo preparado si hace falta que me ayude para picar pues habrá que ir no yo y además yo fui antes de que lo financiaran y ya estaba todo lo tenían ahí en una zona así clareado para poner los todos los los molinos de los mills y todo o sea no no puede no me imagino que le puede pasar ¿cuándo en teoría esto va a estar sacando ya el primer mineral más o menos? a principios del 23 creo más o menos o sea tenemos todo el año que viene para montar la mina básicamente sí más o menos yo creo que era así creo recordar que eso el commissioning lo esperaban eso principios de 2023 preguntan ahí el NPV que precio de la plata es era al precio de la plata que creo que está ahora que es a 23 25 24 creo así por ahí creo que es el que está ahora o sea sí no los precios los precios del estudio creo que eran los que están ahora el oro a 1800 plata 24 5 120 bueno el 5 está más alto ahora cobre a 4 más o menos todo como estaba sí que son precios que sobre todo si lo que más tienen es plata tampoco es que precisamente la plata digas hostia salen unos números de rentabilidad brutales porque la plata está disparada ¿sabes? que eso es bueno a eso voy que tampoco es que la plata esté me gusta decir que es una mina autofetcheada porque si la cosa va mal los base metals caen y el oro sube en tu compensa es una mina que está jecheada naturalmente sí por tener un poco de todo ¿no? sí 30% la plata tampoco es tanto ¿un? un 30% creo que era la plata del total de revenues de la mina tampoco es tanto es que te diría si pesan más el 5 la plata pero depende del día depende y lo digo totalmente en serio depende del día ¿eh? sí y lo de la venta de acciones de Kronin que se comentó bastante yo me imagino porque es y es un tema suyo personal bueno lo dijimos un poco que igual no teníamos que decirlo Raúl lo tiró ahí pero sí parece un tema un tema personal y esas cosas suelen salir caras además esas cosas no no salen baratas entonces yo en cierto modo lo entiendo y hay que entender también una cosa o sea Kronin va entró aquí con su propio dinero desde el principio va cargadísimo de acciones creo que estuvo incluso no sé Sargento me lo puedes decir pero creo que estuvo incluso durante un tiempo cobrando en acciones prácticamente sin sueldo entonces también el tío tiene derecho a decir oye voy a hacer un poco de cash aquí ¿sabes? no que esta gente tiene su liquidez ahí en esta empresa claro y entonces si en algún momento necesitan liquidez por el motivo que sea da igual pues evidentemente tienen que sacar el dinero es que no sé es como si llega Kistos a 2000 2000 y pico y o fenómeno vende un 5% de lo que él tiene ahí en total joder no se muere nadie tampoco si Austin vende un steak suyo para comprarse espero que se compre un super yate y le digo haber vendido más crack te lo mereces total total y que nos invita al yate importante por cierto una pregunta ya que estoy aquí os quiero preguntar sedme honestos cuando en la entrevista le dice Malcolm hay alguien en twitter que ha pedido que seas el padrino de su hijo o alguno de los aquí presentes nosotros hicimos la otra pregunta yo hice la otra yo hice la de vas a hacer una fiesta pública cuando llegues a 500 esa era mía pero no y de hecho estuvimos preguntando en el discord que tenemos un grupo que es solo de Kistos y no no salió nadie yo creo que era alguien alguien británico hostia yo pensé obviamente que había sido alguien de aquí porque vamos los comentarios del vídeo son todos españoles de hecho hay británicos que ya preguntan en plan oye pero que pasa en España que son todos españoles de esta empresa bueno y en telegram hay un grupo de Kistos yo entré hace mucho tiempo y bueno para empezar ahora ya está media España la Spanish Armada nos llaman y ya todo Dios ahí todos los ingleses entienden lo de las robar peras igual pones no jodas te lo juro todo el mundo pero es que pones tú un comentario de Kistos y te contestan ellos con peras no me lo puedo creer mesopotámico increíble y además yo os digo una cosa yo ¿cuándo descubristeis que iba a Kistos? eso fue Raúl Raúl era a principios de noviembre del 2020 a ver yo humildemente tenía acciones de rock rose y cuando la paro me cabré sí fue duro eso igual que Austin estábamos todos pensando en entrar en rock rose realmente yo estaba pendiente de entrar yo sigo pensando que cuando conozca a Austin le debo una disculpa porque yo publiqué un análisis un viernes de rock rose y ese y claro hubo un montón de seguidores que la compraron y la acción se hizo más siete y el lunes cerró entonces quiero pedirle disculpas a Austin por si le metieron una investigación en plan porque me imaginaba a Austin en la oficina diciendo hijos de puta ¿quién se ha ido de la lengua? claro claro igual lo aceleraste todo Adrián igual lo aceleraste en la venta de rock rose y contaba venderlo a dos mil quinientos o algo así y tuvo que aceptar mil ocho lo tengo grabado saqué el análisis un viernes a las once y ves la gráfica a las once y media empieza a subir y de repente el lunes cerrado es que me imagino a Austin cabreado en la oficina gritando las horas más bajas de la secretaria de Austin igual que tienes los 100 euros en el tablero de Cronin igual Austin tiene tu foto ahí en su tablero espero que no espero que no Cronin si tienes información sobre este hombre envíame un mensaje yo os digo una cosa yo descubrí Kistos en verano de 2020 antes de que saliera la bolsa porque de casualidad entré en el linkedin de Austin y aparecía Kistos y me enteré como en mitad de verano cuando nadie ni Dios lo sabía entré y digo hostia Kistos esto que es y claro la página web ni siquiera existía simplemente lo descubriste rápido yo me di cuenta en la en Twitter tenía porque claro te salen las últimas búsquedas y yo de vez en cuando buscaba pues RR y buscándolo sin querer me salió lo de Kistos y yo me acuerdo de venir un día de pura casualidad vamos si de muchas venir Raúl y decirme oye que que Andrew Austin que tiene una empresa nueva y fue en plan a ver toma el dinero sabes compra compra sabes toma el dinero y el día de salida la primera se dio a 105 o sea salió ya con entre comillas con Javi porque de aquellas que era la época dos o tres meses antes del boom de las Sparks pagar premium el primer día uff sí pero nos compramos a 122 la primera vez que ya estabas pagando un 22% y nos daba igual y luego a 160 nos daba igual era en plan sabes y yo me acuerdo de hablarlo con gente que gente que un poco te razonaba como una empresa normal en plan es que estás pagando un sobreprecio por casi es en plan no tío esto es el puto fenómeno sabes si esto va a valer 30 o 40 libras en unos años sabes y es que da igual 1,6 que 1,8 sabes y así así estuvimos Raúl y yo y luego sobre todo conseguimos porque Wayne es fácil que se una a estas cosas que Wayne huele el dinero pero Ciprés fue yo creo que el gran triunfo que tuvimos o sea no solo que Ciprés comprara pero que comprara tantísimo sabes que sea una parte tan grande de su cartera porque obviamente es una empresa que de primeras a Ciprés no le pega nada sabes no, no, no para algo sin activos es difícil yo sin activos compré poquitas pasa que después me ha venido muy bien para rebajar claro yo entré fuerte la suerte que tuvimos fue que se hizo el deal y pareció como que el deal era una mierda al principio o sea al principio bueno, claro acostumbrado que haga un deal o fenómeno y al que subo más 7 no, no que coño más 7 que hubiese subido yo esperaba que se fuese a 200 y pico claro, yo también y no pasó el tema está en que como ya nos tenía acostumbrados en Rockroos es que claro aportan tanta información que te ayuda a entender las cosas en los releases que hacen dan tanta información sí es una pasada es una pasada literalmente dicen sí, tenemos cash tanto producimos tanto adiós fin del comunicado sí, los comunicados son más escuetos pero bueno bueno pero luego te dan 600 hojas de Biblia me refiero alguna duda más con Adriatic ¿hay alguien que no esté convencido de comprar Adriatic? Ciprés yo no voy a comprar Ciprés cuéntame ¿qué dudas tienes? cuéntale a la hora excavadora ¿qué duda tienes? ¿tienes algún problema metafísico? mental ¿una inconveniencia metafísica con tener una mina en cartera? yo tengo minas tienes si le encantan las minas lo que pasa es que no le gustan las exploradoras él piensa que se va que se va a derrumbar la mina mientras la construye no, no, no no lo pienso es que como hay ese riesgo pues no paso de paso de de líos cuando esté como hay banjo que esté la mina cuando hay banjo entré cuando ya está todo montado todos los permisos en orden y aún no empezaba ya tenían cobre incluso amontonado y aún no habían empezado a vender pues yo ahí si está bien de precio igual entro pero si no, no no, es que en Europa minería ya sé que es Bosnia pero no a ver eso no lo considero Europa ya, ya ya sé que es una Europa sui generis pero no sé mira no se puede no se puede tener todo yo tengo ya mis 20 acciones y no quiero tocarlas perfectamente razonable Godas perfectamente razonable ¿cuál dobla antes? Kistos a precios de hoy Kistos o Adriatic ¿qué dobla antes? ¿doblar? sí Adriatic Adriatic un 50% eso es poca cosa para esta gente yo supongo que Adriatic ¿no? Kistos pobre te voy a decir es que yo te diría Adriatic porque Kistos nos jugamos una cena Godas yo digo Kistos uff ¿qué es Kistos? yo digo Kistos a ver para que Kistos doble a ver hablamos de 800 de Kistos contra 300 de Adriatic es que verá 800 Kistos sin otra adquisición yo creo que va a ser Adriatic también es que tienen ya pero es que yo no voy a comprar y pienso que es el Adriatic imagina nos jugamos nos jugamos una comida ¿cómo lo ves? ¿tú dónde estás? yo en Londres pero voy a Asturias sí en Avilés en Avilés en Asturias venga entonces vale lo vamos a poner luego en el grupo de Discord y hacemos un pin del mensaje en plan cogemos justo el precio al que cerraron el viernes y el doble y la primera que cierra un día por encima de ese precio vale venga al cierre al cierre al cierre si el que no la quiere comprar dice que también Adriatic claro vale mañana vende yo que soy minero digo Kistos por el tag por el tag por el tag por el tag te mando una snake o algo si gano vale ojo se puede hacer se puede hacer otra cosa en vez de la que primero en vez de la que primero doble podemos coger empezamos la apuesta mañana y la que dentro de un año haya subido más no 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 doble primero doble 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 ambos van a ir bien así que venga pues si si eso si gano yo que doble antes Kistos me pagas una comida ahí en Galicia y si no te pago yo una comida en Avilés he hecho venga perfecto o en Londres si me coincide que voy antes o en Londres donde hombre Londres me sale más caro pero da igual iba a ir a un evento minero el mes que viene pero paso de pagar por los test no que ahora es menos eh los cambiaron hace cuantos lo cambiaron hace un mes o dos semanas y ahora no es el test normal PCR es como un test lateral que valen 20-30 pavos pero sí el día dos pero ya te digo que esos valen 20-30 pavos no es como en España sí lo que llaman el formato este test to release son dos test pero son de los baratos son de los rápidos sí luego escríbeme luego si quieres o por Twitter o por el Discord y te paso la info si quieres ¿tú cómo eres en Twitter? el Capi ¿cómo soy? ah el Capi el Capi Momentum a ver no es que no os voy a engañar yo no sé quién la voz de cada uno lo siento ya no eso es normal vale vale pues luego el Capi Momentum sí Capi no sí me tiene por ahí hablamos alguna vez sí sí por privado así que venga ya que estoy por aquí me queréis preguntar de alguna mina aprovechad aprovechadme vamos no es que vamos a pasar porque tenemos más cosas de las que hablas en el programa de hoy pero te conmino que te quedes con nosotros si quieres dar alguna puntualización y demás vamos aquí aquí estamos ya que estás aquí te tenemos aquí no sé de qué vais a querer hablar porque si no es de minas pues vamos a hablar pues ya no vamos a hablar de un ceo en la cárcel pues de minas no vamos a hablar de ceos en la cárcel sargento ¿nos queda algún slide? ¿nos queda algo? nada todo visto nada ¿no? vale 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 no por saber lo que sí que voy a hacer es que veo una pregunta aquí ya que tengo dos expertos en minas la voy a hacer y pasamos a hablar de los updates que tenemos de las otras empresas ¿vale? mira pregunta Van der Bares sargento ¿podrías comentar algo sobre Novo Resources? ¿es un adiós definitivo o es un hasta luego? ya que tengo también aquí a Godas pues la pregunta va para los dos ¿qué opináis de la situación de Novo? a Godas yo creo que no le gusta mucho Novo pero yo me salí porque los resultados de Q3 fueron malos pero malos 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 en julio dieron la verdad es que sacaron bastantes onzas pero agosto y septiembre fue horrible entonces dije pero what the fuck ¿qué coño ha pasado aquí? pues pasó lo que tenía que pasar no es por ser malo pero las químicas no salen bien ¿verdad? no es casualidad de que creo que era Kirlan y Eric Splod que estuvieran vendiendo estos meses no era casualidad a ver es que el tema está joder es que yo sabía que iba a ir mal cuando vi publicar un libro que lo llamaba lo llamaba el mayor descubrimiento de la historia del oro yo vi eso y le dije esto me parece igual un poco grandilocuente y a ver nunca la miré mucho nunca la miré mucho pero bueno hablando así simplemente viendo comentarios en twitter de otra gente de gente que sigo el geólogo algún geólogo y tal el problema de esto es que tiene muchísimo oro diseminado entonces claro como que suba como que hay muchísimo oro en todas zonas pero no está en suficiente concentración todo junto está muy diseminado y que iba a ser bastante problemático procesarlo y de hecho pues el grado creo que se esperaba como que fuera más del doble de lo que se procesó en este Q3 entonces vamos yo nunca lo miré mucho pero vamos viendo comentarios por ahí yo le dije este no me ni siquiera le presto mucha atención si para mí es un adiós o sea yo no vuelvo si no cambian mucho las cosas yo no vuelvo a Novo a tomar por culo Novo ¿alguna pregunta más? ¿Eminas? tenemos a Lord de Escapador aquí con nosotros me preguntan dos por Orezo sí exactamente Mikel38 pregunta por Orezo y David Porras también este es uno de mis viejos mis viejos amores llevo un montón con ellos y Orezo la verdad es un proyectito de oro un proyecto de oro en Burkina Faso un país también muy serio y muy de destino de vacaciones que seguro que Cipres y es un proyecto pues que está en construcción ahora mismo está muy barato todavía y es un proyecto que a mí me flipa a mí es que me lleva flipando desde hace dos años me fascina porque básicamente es un depósito donde solo en el estudio y es la gente no lo entendía muy bien básicamente yo sacaron un estudio donde solo había iban a minar 1,7 millones de onzas pero en resources hay más de 5 millones o sea hay muchísimo más pero la gente solo vio el NPV de eso de 1,7 y ya está y les dices ¿y por qué no habéis metido el resto? porque queríamos un proyecto más pequeñito con poco CAPEX que pudiéramos financiar nosotros mismos en vez de hacer una cosa infinitamente más grande y entonces por eso queríamos algo pequeño y una vez ahora ya montado expandir la capacidad explorar más y tal y yo creo que simplemente una vez que lo termine de construir yo creo que la van a vender y ya está bueno de hecho porque el CDA me dijo que se iba a jubilar después de construir ¿cuándo terminan de construir? ¿o está ya? en verano del año que viene sí y de hecho seguramente es seguro pero para mí es que es tan seguro que no tiene sentido que esté de otra manera básicamente que se fusione con WAF con West African Resources porque básicamente WAF vale un billion y está a 20 kilómetros y ya tiene la mina funcionando o sea no tiene mucho sentido que estén las dos separadas y sabiendo eso aparte de que de eso de que ya el CDA pues posiblemente se medio jubile básicamente recuerdo a Paddy que me había dicho esto o lo vendo o lo construyo y después me retiro ¿y estos de Orezone cuánto valen a progres en bolsa? para tarnos una idea ¿y cuánto capitalizará ahora? míralo tú Raúl si no en un segundo ¿me lo digo? debe ser 300 330 millones claro si el otro vale un billion es perfecto me refiero que por tamaño puede adquirirlo perfectamente tiene unos activos ahí de puta madre es la mina montada y a correr y WAF sí WAF vale como un billion más o menos ahora sí o sea a mí me cuadraría mucho son dos CEOs además que me encantan tanto Richard el de WAF como de Paddy el de Horizon son muy cracks la historia de Richard además es un tío muy crack el tío joder eso es lo de West African Resources es muy curioso porque pocas veces he visto un CEO montar una empresa de oro una exploradora en 2008 estar ahí 10 años descubrir una mina montarla y seguir ahí de esos hay pocos o sea es muy loco y por ahora West African tiene el récord que he visto jamás de más rapidez para montar una mina o sea perdón en poner en funcionamiento una mina desde descubriente desde que lo descubrieron porque una a ver una cosa es que haya ya indicios o que fuera una vieja mina o una cosa así pero desde Greenfield donde no había nada y tardó desde que descubrió hasta funcionar 4 años ese es el récord absoluto en Greenfield no había visto algo así nunca en 4 años Adriatic creo que van a ser 4 y medio 5 que dice el bueno de Jorge que si ve el más posible que adquieran a Horizon que Adriatic entiendo que sí a ver es que a Horizon lo van a fusionar seguro una pregunta a día de hoy a precio actual imagínate a alguien que no está ni en Horizon ni en la otra ni en WAF cuál crees que es mejor para jugar la jugada de Horizon entrar por Horizon o por WAF esa es la pregunta a ver yo diría joder es que de hecho WAF es una putada porque WAF se ha hecho publicó unos resultados buenísimos y la acción se ha hecho como más 50 en dos semanas alucinantes alucinantes y a ver yo sigo con WAF no tengo tengo y estuve mirando porque me tentaban mucho los warrants porque hay warrants cotizados de Horizon y eso puede ser una jugada muy interesante cuando caducan es muy divertido porque caducan en enero del 23 ahí jugón ahí jugón jugón es que eso es muy jugosa porque como te empiezan a producir en verano básicamente es una apuesta a que salga a que funcione todo bien y si arranca bien en time on time on budget y va perfecto te haces claro Horizon apalancado pero si hay el mínimo retraso eso vale se hace menos 90 vale cero depende depende del descuento con el que entres vía ahora hay cuánto es mira comenta comentar el chat jorge que ha estado comprando warrants el management si correcto el chairman le voy a comprar warrants lo mejor lo mejor lo de comentar la esperate después oye ahora ahora están haciendo preguntas conoces la mina firefinch que hemos tratado aquí en hostia no me suena de nada es exploradora en argentina si no recuerdo mal hostia y que hostia para que me digan os lo digo en serio hace muchísimo tiempo que alguien me decía una mina que no conociera será pues jose res los talks buenísimo y además tiene análisis súper exhaustivos le voy a decir a jose que te ponga un tweet porque tiene mucha información de firefinch y entonces desde ahí le puedes de hecho creo que jose debe estar escuchándonos así que jose si pues te doy por discord el contacto y le puedes poner un tweet es que es ultra de oro en mali la de argentina es la de jose maría jose maría ah vale si eso si joder ya decía yo ah espera no me estoy equivocando jose maría es la de argentina firefinch puede que no sea en argentina firefinch está en mali y un spin off de litium con ganseng eso es hostia ganseng hizo spin off tiene un acuerdo con esta empresa mira ya te pasaremos el vídeo de jose y seguro que él te pasa ahí un tweet porque el tema de minas la verdad que tiene muy buena pinta a ver aquí hay un par de preguntas ¿sigues bullish con el estaño? el estaño sigue siendo mi comulti favorita y yo creo que le va a pasar lo que le ha pasado al gas va a pasar con el estaño algo parecido para abólico escúchame odás tienes carbón indonesio o qué o no ya sé que a los otros os gusta mucho el carbón indonesio yo me quedo con el americano lo cierto un clásico uff el americano que bien lo ha hecho también el americano ha sido una sacadita a mí es que me gusta bastante más el metalúrgico que el térmico entonces por eso prefiero carbón de apalaches allí tienes tienes cerca vives en Galicia si tienes cerca casino y tal de casa casino casino en Galicia hay pocos hombre hasta el casino de Coruña no sé un poco te lo digo porque no sé si estás pensando ir pero sin carbón indonesio no entras ni de coña te ve el segurata de la puerta y dice no a ver enséñame las acciones de carbón indonesio para saber que vas a la moda ya digo a mí me gusta bastante más el setup que tiene el carbón metalúrgico a mí me gusta más es por eso sobre todo y claro indonesia además el carbón que produce básicamente carbón de bajo cv de bajo valor calorífico muy bajo entonces produce muy malo entonces claro es térmico todo creo que solo hay alguna mina muy concreta de metalúrgico entonces no me interesa me interesa tenemos al CEO que puede ir a la cárcel en Singapur hay cositas y os digo una cosa no sé si habéis estado comprobando si la mina igual la paran por los monzones hombre está todo controladísimo eso también si es que ya no solo que lo controle yo es que si si hay lluvia al día siguiente ya le avisan por Discord oye que mañana llueve está llumiendo está llumiendo si se va a ir una lamina está lloviendo en Borneo no lo digo lo digo porque es que el tema es que en Indonesia le va a venir la niña con fuerza si 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 la verdad es que es uno de los riesgos que tenemos es que la tengan que parar ahora con los precios tan altos a ver pero realmente por tema de probabilidades deberían de ser bajas porque los 10 años que lleva cotizando solo ha pasado una vez y fue solo una semana así que yo diría que por habilidades son bajas pero es verdad que se ve como es que los monzones en cambio si que le van ya os digo que le van a afectar bastante a los productores de estaño porque los productores de estaño hay algunos que son bastante como más artesanales y como haya monzones bueno de hecho no os lo sabéis en Indonesia la mitad de bueno mitad no pero parte del estaño indonesio se mina en el mar en el mar os invito a que busquéis las fotos porque son alucinantes unos fulanos en unas barcazas de mierda lanzándose así al fondo del mar o sea es bastante alucinante una pregunta ¿por qué estás tan bullies en el estaño? ¿en base a qué? la gente habla mucho de la demanda porque se usa para chips para las soldaduras de los procesadores la gente habla de la demanda y como ahora todo va a llevar chips y toda la demanda va a crecer a mí cuando las tesis se basan mucho en demanda a mí no me gustan a mí siempre me gustan las tesis más de oferta y es que cuando miré la oferta del estaño vi muerte y destrucción vi muerte y destrucción o sea un sector donde no hay invertido como es tan pequeño no hay ninguna mayor invertida no ha habido casi inversión no se ha explorado nada hay un montón de zonas como Myanmar Indonesia que va a empezar una decadencia de producción tremenda y son productores muy tochos sumas toda la producción todos los proyectos que van a entrar y vamos bastante poquita cosa o sea también es venir el squeeze del estaño puedes poner Raúl en pantalla una gráfica del estaño me refiero a subido ya os voy a decir una cosa poner en pantalla los inventarios de estaño los inventarios de estaño que hay ¿dónde sacamos eso? pues mira si entras en Twitter y buscas a un tío que se llama es que la comunidad que hay de estaño en Twitter es enorme buscáis Twitter Tim Baron y ahí lo tenéis pues tengo que hacer la pregunta ¿cuál es la mejor jugada para la de estaño? os la pregunto a los dos pues mira es una empresa que se llama Alphamoon ¿y sabes por qué se llama Alphamoon? el Moon ese es Alphamoon es Alphamoon ¿por qué se llama Alphamoon? ¿por qué se llama Alphamoon? por el Mooning quizás porque se va la Moon el Mooning el Mooning de Alphamoon se va la Moon claro de hecho es la pregunta te preguntan por Alphamoon si preguntan por Alphamoon Long Alphamoon si José Luis Sánchez pregunta para estaño está jugando con Alphamoon Metals o la inglesa Metals así en abstracto me imagino que será Adriatic Metals o cuál el qué cómo la pregunta José Luis Sánchez pregunta para estaño está jugando con Alphamoon Metals o la inglesa no sé a qué otras empresas se pueden referir pues Alphamoon a la inglesa igual se refiere a Cornish que es en Cornualles tiene un proyecto de estaño en Cornualles no esa no yo lo llevo en Full Alphamoon Cornish ah sí ya me ha pasado por curiosidad a qué precio entraste en Alphamoon porque veo la gráfica y es un poco listos no entré tarde pero da igual o sea es que la locura que va a ser con el estaño nadie se lo va a imaginar pues tío me lo voy a mirar para que la gente se haga una idea justo hace un año estaba a 0.21 vale y está hoy a 0.96 yo entré a medio camino entré a 0.7 una cosa así tarde y no o sea que esto está empezando es que yo lo digo a mí el estaño la gráfica la gráfica de vértigo el estaño está en 37.000 dólares la tonelada yo no me extrañaría nada que hubiera un momento que se volviera parabólico y se fuera a 50.000 para arriba pero imaginas como de mal veo la oferta esta gente está ya produciendo ¿no? sí y al precio de hoy como el Congo y al precio de hoy como a como está está usando bueno usando usando los 37.000 debe estar EVBit 3 tal vez o menos igual no estoy seguro pero vamos andará por ahí igual tengo que mirarlo es que tú piensas que todas las jugadas estas que hago yo de cíclicas son porque están a yo que sé 6 meses de beneficios y ya ya están en free value negativo cosas así pero aquí aquí tienes que meterle claro aquí meteles meteles 80.000 y ya te sale claro no no me lo había mirado me lo había mirado no mira he pasado aquí el tweet de peter pones ahí a ver poned ahí en pantalla lo veo lo veo vamos a ver etals x es la otra que dicen no le estoy bien voy a ponerlo en lo pones tú en pantalla Raúl yo lo voy a poner en el chat perfecto ya nos ha quedado un programa nos está quedando un programa poco ortodoxo pero interesante como debe ser está bien que Raúl se ponga a mirar el estaño porque como te descuides vamos a oír esto está mal ya sabemos aquí no es de aguante aquí entiendo que esto sigue hacia arriba esto eso que veis ahí los estaños se van a ir a hacer si pinta bullies eso los estaños se van a ir a hacer yo sigo diciéndolo que toda la temporada se van a ir a hacer pero y todo reaccionado con los chifres o sea toda la estaño es quiz estaño es quiz team squeeze team squeeze tenemos team squeeze tenemos team squeeze hay team squeeze y de hecho hay una gran comunidad que se hace llamar yo estoy entre ellos que se hacen llamar team barons los barones del estaño barones del estaño porque tenéis un año pero que se ha hundido se ha hundido el stock en menos de un año no no y si buscas a más años es todavía peor esto es solo reciente joder ay mi madre o sea que esto está desde el 2020 ay claro ahora viene el munsún y entonces ahí está ahora viene el munsún ay ahí en Myanmar esos sitios van a tener que pagar la minería de uranio y la época de menor producción en todo el sudeste asiático mi mamá indonesia es el cubo o sea pues si podría podría haber un squeeze os digo una cosa ojo squeeze veis esos meses que estaba a plano o que los inventores no caían pues eso era justo cuando más se estaba minando a tope en indonesia ahora que va a volver a caer la producción ahí se va a retomar la tendencia me doy cuenta que el mundo gira en torno a indonesia pero escúchame hay ha coincido que indonesia estos últimos años se ha vuelto una potencia minera bastante importante tanto en níquel estaño carbón pero escúchame una cosa las indonesias cotizan las de estaño o es algo tan pequeño que ni cotizan es una empresa estatal que digo si cotizan aunque sea en la bolsa de indonesia se puede sacar mucha info es una empresa que se llama PT Tima PT Tima no creo que dudo que cotice lo más mínimo pero igual si no pues lo me da porque si cotizan en indonesia se puede sacar un montón de info de los reportes porque eso es lo que he hecho yo con las de carbón ya tienes deberes o sea entiendo que entiendo que esta de Cornice Adrián es exploradora viendo lo que cotiza Cornice si es exploradora un poco developer si eso se debería empezar a producir todavía tienen mucho que explorar y desarrollar pero o sea es la jugada más especulativa varios años si esos mínimo necesitan yo creo yo que sé más de cuatro años para empezar a montar eso bueno puede salir muy bien tampoco es una que le haya metido mucha cara una cosa porque estamos aquí abusando que estamos abusando mucho del señor Godás pero hay un tema que hay que hablar que hablar del uranio ah o sea es verdad tú que opinión tienes que opinión tienes de la fiebre del uranio me trae de cabeza me trae de cabeza bendiste no 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 es que a ver cómo os lo explico es que es que este tema de verdad da para larguísimo yo empecé en minas con uranio hace más de seis años y la primera para el rey del uranio me empecé a mirar más sectores y aquí estoy hoy hablando de minas o sea yo llevo siguiendo el uranio desde antes de empezar la carrera fuiste un pionero todo empezó lo vi hace muchísimo y popularizé el uranio un fiebre en su momento y bueno fue muy divertido y y mi madre o sea fue básicamente llegó un punto que me deshice de todo porque llegué porque al mirarlo me di cuenta de que vivía en una mentira fue como Matrix mi vida era una mentira y llegaba un punto te das cuenta de que año tras año las mismas personas te dicen este es el año del uranio este es el año este es el año y te lo dicen un año y otro y otro y lo llevan diciendo de 2014 y realmente pues es un mercado sí, sí, no yo era muy negativo hace un año y siempre lo he sido desde te están tirando recetas aquí coño te tienen tomada la matrícula es que yo estaría o sea yo ahora que más o menos en temas cíclicas creo que me defiendo es que el uranio es complicado de defenderlo porque es demasiado opaco es que a ver el tema está en que es uno muy opaco los contratos son muy opacos el spot es opaco hay un déficit que hay que purgarlo obviamente y que tenía que hacer que el spot subiera y que sucedió pues que ahora finalmente ha habido finalmente ha habido Sprott un inversor financiero acumuló inversión y está provocando ese squeeze artificial del mercado pues eso es algo bastante artificial y a la gente le digo a ver déficit hay y se tiene que purgar porque es normal porque es que tú miras el histórico y bueno ha sido una locura o sea el precio desde 130 dólares hasta 20 dólares y los kazajos seguían aumentando producción y seguían aumentando y con todo cayendo 2014 Cameco abre Figar Lake y sigue aumentando producción bueno fue un despiporre y todo ese exceso de uranio básicamente se fue a las reservas estratégicas chinas entonces ese uranio había que purgarlo y en vez de dejar que se purgara racionalmente Sprott se aprovechó para provocar este squeeze artificial ¿saldrá mejor? ¿peor? no tengo ni puñetera idea no tengo ni idea puede que fracase puede que lo lleven a 100 la clave la clave es el FOMO tío y el tema está en que yo soy muy mal pensado y yo creo que va a haber muchas mineras que tienen uranio físico que van a aprovechar para dampearlo ahora a soltar todo es que tienes tiene sentido tiene sentido pero bueno la foto está cuando yo creo que hay muchos hijos de puta que lo pampean y que van a aprovechar para soltar algún stock ahora aparte que Cameco básicamente al acelerar el ciclo natural ya han dicho que van a empezar a trabajar en reabrir MacArthur River de cara dentro de dos años porque obviamente eso le lleva a de Dios le va a llevar lo de Dios y es eso en unos dos años volverá a producir MacArthur y es eso se aprovechará de firmar Macameco más contratos en torno a 50 reabilidad a MacArthur el déficit se se refirirá y la cosa pues si seguirá su rumbo pero vamos a ver yo a gente siempre le digo déficit reabres MacArthur los kazajos vuelven a aumentar reabres alguna cosita tipo Rabbit Lake que tiene Cameco por ahí pequeñita Inkai en Kazajistán reabres Lager en Namibia y no queda mucho más entonces y bueno aparte de eso aparte de todo esto que sí que puede tener sentido de provocar ese squeeze y tal es que las valoraciones no tienen ningún sentido o sea las valoraciones son también son las más ridículas de todo el universo minero de todas las commodities bueno de hecho provoqué el primer enfado en mi vida en una call con un CEO de uranio y fue por decirle que su acción no tenía sentido el precio ¿por qué no tenía sentido? ¿por cara o por barata? por cara supongo a mí si le dices que no tiene sentido por barata él te va a decir sí sí estoy de acuerdo por cara por cara vale claro porque yo decía macho la empresa capitaliza 500 millones te faltan 3-4 años para empezar a producir y el NPV no son ni 300 o sea ¿cómo me lo justificas? claro y me dice no porque esto es solo una parte del depósito hay muchísimo más y yo digo ok te lo puedo comprar pero repito entonces claro yo a la gente cuando me pregunta yo ya paso de todo y les digo mira ¿quieres jugar a que esto se va a seguir que van a seguir haciendo el squeeze la teoría del tonto mayor y que esto la valoración cara se va a poner más cara todavía y que va a entrar más dinero juégalo puede salir bien haz como Soros que siempre dice que cuando ve una burbuja lo compra pues puedes hacerlo y puede que te salga bien pero a mí no me gusta jugar así hombre es que la idea está ahí que es pro llegue a América bueno también lo pro te perdes con lo del nuevo este japonés el plan este de Francia que ahora dicen que tal o que a lo mejor lo que está pasando ahora con la energía especialmente con el gas abra un poco la mente de los europeos y vuelvan a invertir en yo en ese sentido o sea para mí esto hay que mirarle el tema de oferta la demanda de uranio crecerá poquito a poco pero es que la oferta no puedes controlarla o sea los kazajos van a hacer lo que les dé la gana pero si los kazajos tienen capacidad que hacen lo que les dé la gana hasta cierto punto además el tema que yo siempre comento con los kazajos es que hay un problema en el caso de uranio es que hay una cosa que mucha gente no mira en las commodities es muy interesante mirar el nivel de inclinación de la de la curva de precios porque si tú tienes curvas muy inclinadas como por ejemplo pasa en el petróleo o pasa en el hierro que son curvas muy empinadas para bien y para mal ¿qué problema va a haber? que si tú buscas el precio que se vaya al coste marginal como que nos dicen que es lo no habitual ¿qué va a pasar? que el que esté abajo de todo va a turbo forrarse pero turbo forrarse y entonces eso va a incentivar que haya mucha producción barata y eso puede provocar que el ciclo se termine que fue lo que pasó con el hierro en 2014 pasó con el uranio que fue eso lo que sucedió que el uranio caía y Kazajistán como se acaba a 10 pues decía ah pues yo sigo invirtiendo entonces cuando tienes curvas inclinadas lo que básicamente tiene que pasar es algo como el petróleo que tengas un cartel que controle que ponga un poco de mano dura Kazajos parecen que ahora se han puesto en ese plan parece que se han puesto en ese plan de no vamos a controlar la oferta es que tienen los jokers en la partida de poker tienen los jokers los Kazajos eso sí también te digo pueden reabrir lo que tienen montar expansiones en un año y medio y seguir porque bueno las reservas que tienen los Kazajos es desmesurado lo que tienen los Kazajos desmesurado bueno entonces esta es mi opinión en general desde un punto de vista más analítico fríamente no tiene sentido mucho si crees que es eso que puedes seguir inflándolo y quieres surfear la hora pues puede tener sentido perfectamente en plan especulatis bien pero en plan inversión valor y demás bueno es que los value no van a estar aquí bueno hay muchos de estos fondos míticos muchos de estos fondos míticos value sí que te tenía uranio físico y cosas de estas ahora también antes lo puedo entender antes con una visión contraria no lo puedo entender pero ahora yo recuerdo hace un tiempo que sí que tenía sí que hay españoles value que están metidos en yellow cake y demás acepta tenía de mayores posiciones cameco pero la sigue teniendo ahora no tengo idea ya no lo sigo mucho pero no lo sé yellow cake la llevan muchos españoles también de value no no sé yellow cake es la que llevaba yo pero vamos entonces claro ya digo me perdí toda la fiesta que hubo ahora pero a mí no me duele ya digo para mí no tiene sentido y no me duele ya digo yo ya digo es que yo llevo yo empecé a mirar el mercado uranio hace más de eso más de 5 o 6 años o sea o sea yo ya le digo lo vi hace lo llevo viendo hace años y claro qué pasa es que yo veía eso año tras año no no este año sí este año sí claro qué pasó pues apareció Sprott y este año sí de verdad resulta que sí claro y pero eso puede seguir creciendo lo de Sprott solo necesita gente que meta el dinero ahí sí sí totalmente totalmente y mientras tanto esperar a no sé dentro de 7 años cuando se monte dentro de los años que sean cuando se monte Arro y ya está entonces ahí ya se acabó el mercado uranio nunca más pero bueno es interesante lo digo por Arro que está allí en Canadá que básicamente la cantidad de uranio que tiene el día que eso entre se acabó el mercado ya eso ya va a meter todo lo que haga falta bueno es un proyecto mesopotámico mesopotámico en cuanto al tamaño faraónico hostia es que puede meter más del 15% de oferta mundial bueno te tengo que dar las gracias Godas por venir espero que no sea la última vez podemos podemos bueno ha sido un placer esto eh si 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 ha sido un placer de mina de mina tremendo haber tenido hoy al sargento y a Godas tremendo lujo si el sargento se nos acaba de ir el efecto del directo todo improvisado eso es lo que el sargento se nos acaba de ir que tenía responsabilidades las que atender pero muy agradecidos por su visión sobre Adriatic Metals que bueno creo que el trabajo del sargento máximos históricos máximos históricos de oyentes claramente por esta alusión este anuncio de que íbamos a analizar Adriatic Metals así que dime oyentes de calidad porque tenemos como 200 y hay 190 likes o sea que que bien son los buenos este es oyente profesional son oyentes de los buenos si aprovecho para pedirles a los que no estén suscritos que se suscriban rápidamente y que compartan estos vídeos con amigos y familiares que puedan tener a bien interesarse por esta información hacemos un par de updates de las dos cosas de las que queríamos hablar y nos vamos os parece yo ya me despido ha sido ha estado muy bien por los jajas la verdad me lo he pasado bien muchas gracias muchas gracias por este rato estamos muy agradecidos y ya pensaremos una forma a futuro de que te vengas también ya lo hablaremos un placer ya sabéis me encanta trolear o sea que yo me lo he pasado lo he pasado muy bien creo que estás entre iguales de hecho la primera vez que yo hablé fue con el capi cuando vi el vídeo de o fenómeno y vi ahí a Austin con la cara en el cuerpo de Ronaldo y dije macho esto es una puta obra maestra esto es una puta obra maestra hostia pues vente ahora que estás en el Discord si tú vas al hilo de Kistos la mitad es información de igualdad increíble y la otra mitad son los mejores memes que te vas a encontrar jamás en tu vida así que luego ya te nombraré ahí y para que sabes que el Discord va un poco así que muchos canales pero ya verás ahí los memes es una locura es una locura el Gran Pep el Gran Pep que tiene el color verde pera y antes de irme explicadme lo de las peras por qué por eso porque pusimos al final del vídeo al final del primer vídeo ya ha salido el robaperismo y ya queda al final ya se ha creado una moneda definimos a un fenómeno básicamente como el mayor robaperas del reino sabes un tío que vende que vende hielo a los esquimales el tío yo desde que en la primera entrevista con Malky sabes cuando montó quistos dijo le dice Malky el gas y tal y se pone a hablar del gas y le dice Malky pero también hay petróleo y el tío pone cara así como disgustado no estamos aquí por el petróleo pero claro para sacar el gas tendremos que sacar también el petróleo pero no queremos pero ya para llegar al gas pues tendremos que sacar ese petróleo y tal cuando le dice también a Malky en esta última le dice Malky están abriendo plantas de carbón eléctricas de carbón en Europa no podemos conseguir que haya carbón en Europa cuando tenemos el gas limpio el tío me parece que lo ha jugado tan bien o sea imaginaos que cara que hay que ser para vender gas y que te lo paguen con un premium porque es green y aún así sacar petróleo y que nadie te diga nada es que me obliga es que tengo que sacar y todavía y todavía falta que se marque una adquisición como la de maratón a ver a ver a ver un deal nos dispararía un deal un deal un deal me acerca una comida en Galicia era una situación muy complicada tú no eres catalán no me refiero o sea no me vas a porque si yo me he puesto una comida por ejemplo con igual me lleva un chino o algo así un respeto que este señor es de Galicia yo os digo ojalá lo haga y ojalá perder porque eso significa que yo también he ganado una pasta o sea yo un feliz claro no total sí ojo porque tú tú pierdes la comida yo me tengo que desnudar delante un montón de gente no sé si tú lo tienes esto estoy de acuerdo tú lo tienes peor con tu apuesta sí desnudarte y emborracharte en directo delante de todos no es la mejor apuesta que uno puede perder pero si no yo espero yo espero mariscada las cosas como son bueno pues eso un placer igualmente si más que queráis así hablar de temas generales de minas o de oil and gas energy carbón ahora que te tenemos ahora que te tenemos en el discord centraremos algo para hacerlo pues un poco menos improvisado que hoy y si puede hacer alguna presentación o alguna colaboración esperemos que no sea la última vez que vienes fantástico entonces a mí ponenme ahí un mensajito y yo me paso por aquí a trolear venga un abrazo muchas gracias un saludo venga cuídate si te ha gustado este segmento ya sabes que puedes encontrarnos todos los domingos a las 6 también encontrarás a Momentum Financial en Instagram Facebook y Twitter gracias por escucharnos y chau